La tercera fecha va a estar culminando ahora el día sábado, con los partidos de Juventud Orientales y Mentado Glaciales. Y después van a restar dos fechas para culminar el campeonato clausura que se van a jugar la semana que viene. Los días martes y miércoles, la fecha 4 de clausura y la fecha número 5 se va a jugar el día viernes y el día sábado. La apertura fue un campeonato con 15 equipos, donde se jugó dos contra todos, luego de las 15 fechas, solamente los 10 primeros pasaban al campeonato clausura. Entonces se hizo dos grupos, un grupo con los que terminaron en la posición impar, primero, tercero, quinto, séptimo y noveno. Y el grupo B con los que terminaron segundo, cuarto, sexto, octavo y décimo. Y ahí, así se conformó con dos grupos el campeonato clausura. Y el ganador de cada grupo va a jugar entre sí la final, que es un partido único del campeonato clausura, que se va a jugar el día martes 30 de agosto. Justamente el campeón de la apertura, que fue el equipo oriental, no arrancó de la mejor manera el campeonato clausura, pero aún le quedan dos partidos como para seguir peleando de arriba. Recordando que los ascensos son por la tabla anual, el primer ascenso se da por el primero de la tabla anual, que es el campeón de la B. El segundo ascenso es el segundo de la tabla anual y el tercer ascenso, el tercero de la tabla anual. Después, si el campeón de la apertura y el clausura están entre los tres primeros del anual, ascienden directamente, o sea, como se dijo anteriormente. Pero si no llegan a estar entre los tres primeros de la tabla anual, van a jugar una final entre sí. Y si es solo uno el que está, jugaría el campeón contra el cuarto del anual. Dos lindos partidos, sobre todo el de Juventud y Orientales, que ese partido puede derivar en que ya hayan dos ascensos por un tema de la tabla anual. Este, que serían, si se da de que el equipo de Acehuac es Juventud y le gana a Orientales, Juventud más Titanes que ganó el otro día también, ya estarían ascendiendo a la división Alá. Y luego el otro partido también están por la pelea del campeonato clausura, Glaciales y Mentado.